Estamos con el presidente de la Diputación, José Loaiza. Buenas tardes. Ha venido usted a un derbi provincial y ha ganado el Cádiz, ¿no?, en lo que es el fútbol. Bueno, lo importante de hoy es que era el derbi provincial, ¿no? Y siendo el primer derbi, que además estaba casi al inicio de temporada, pues la verdad es que con la invitación del presidente de la balona, pues yo creía que era mi obligación estar aquí. Y luego la verdad es que es una alegría ver un derbi como el que se ha visto hoy, ¿no? Un derbi de juego intenso. Yo creo que los dos equipos han participado y se han dejado en el campo lo que se tengan que dejar. Y lo más importante y lo más bonito es el ambiente que había afuera del campo con las dos aficiones hermanadas y lo que se ha visto en el campo, con independencia del rifirrafe típico deportivo o no, pero lo que se ha visto en el campo. Yo creo que es un día de fiesta para la provincia. El resultado al final, pues yo creo que es lo menos importante. Es muy importante para el Cádiz, a la balona no le ha salido bien y yo creo que lo importante será que al final de temporada cada uno de los dos clubes consigan su objetivo, ¿no? El objetivo no está. Y para mí lo más importante es poder participar aquí hoy con los dos equipos de la provincia en este derbi. Es bonito venir a campos como estos donde la afición está en hermanada, donde se celebra una fiesta, no hay ningún tipo de bronca, lo que ha dicho en el campo solo, pero pasa los 90 minutos y se acaba todo. Eso es lo importante. Lo importante es eso, que con independencia de lo que ha pasado en el campo, con independencia del resultado, hoy se ha visto en el campo, ¿no? Esto ha sido una fiesta, una fiesta de la provincia y eso es lo más importante del deporte. El deporte está para unir y no está para dividir, y mucho menos en una provincia como la nuestra. Y la afición del Cádiz y de la balona siempre se han llevado bien, yo recuerdo que esto ha venido y hoy se ha visto, ¿o no? Esperemos verlo por Carranza también, ¿no? Pues en cuanto pueda. Sé que hoy ha jugado el San Fernando con el Cádiz B, sé que ha ganado el San Fernando, pero yo iré mucho más al San Fernando, como alcalde de San Fernando, pero desde luego me voy a dejar ver por el Carranza, porque siempre es una alegría visitar el Carranza. Y además aún nos recuerda a viejos tiempos. Muchas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotros, un saludo a todos. Martín, una victoria en campo del Lidi en un momento importantísimo. Hombre, estaba comentando con los compañeros, la verdad es que se ha visto que el equipo ya se va haciendo, se va haciendo cada vez más. Están saliendo jugadas y están saliendo estrategias, se ve que se va dominando mucho más la situación. Bueno, nos sigue costando hacer el gol, pero bueno, eso llegará. De hecho, hoy, cuando hemos metido el primer gol, todo ha sido mucho más fácil. Ellos han apretado mucho. Y lo que tú dices también, no están líderes por nada, sino se ha notado que es un equipo muy combativo, muy físico, han hecho un partido con una motivación tremenda y bueno, creo que es un triunfo que nos puede ayudar mucho a seguir cogiendo confianza. Una alegría ver las gradas, sí, ¿no? Dos aficiones juntas, sin problema de ningún tipo y al final, ovación para todos. Eso es lo más bonito de todo. La verdad es que ha sido una fiesta del fútbol, pues son dos aficiones que se tienen bastante cariño. Lo comentábamos en el palco con el presidente, que bueno, que realmente hay un hermanamiento total. Después, la pena es que, bueno, tenemos que disputar los tres puntos, ¿no? Pero que por lo demás, dentro del campo y fuera del campo, se ha visto un espectáculo digno de una categoría superior. Bueno, presidente, la verdad que hoy se ha vivido una fiesta de fútbol. Sí, la verdad que sí. Para nosotros ha sido maravillosa y siempre que venga el Cádiz, siempre que viene el Cádiz a la línea, es para nosotros una fiesta maravillosa porque consideramos que el Cádiz es un grande y es un lujo para nosotros poder enfrentarnos en una categoría en segunda B con ellos. La verdad que yo lo que le deseo al Cádiz es que el año que viene uno esté en segunda B. Porque por muchas cosas, ¿no? Porque aquí en la línea somos muy del Cádiz y el Cádiz para nosotros es un club señor, un club caballero y hoy me hubiese gustado ganarle, pero, amigos, hay que reconocer las cosas. El Cádiz es muy superior al resto de equipos de segunda B y la fiesta ha sido estupenda, maravillosa y estamos muy contentos. También hay que agradecer al presidente de la Real Rompe de Calinense el modelo de gestión que están teniendo. Los jugadores cobran el día uno, no del mes vencido, sino del mes antes de que... O sea, eso también está dando muestras de la seriedad con que se trabaja. Sí, eso es lo que procuramos, ¿verdad? De tener humildad, pero también para nosotros es un gran premio, no ascender de categoría como hicimos el año pasado, sino para nosotros es un gran premio, terminar la temporada cumpliendo con nuestra obligación, que son las nóminas de los futbolistas, que con los tiempos que corren, la verdad que cuesta muchísimo trabajo. Yo espero terminar la temporada de la misma manera que terminamos la anterior, pagando a mis jugadores y yo creo que también la balona, la grandeza de la Real Rompe de Calinense también es por eso últimamente, por los pagos y la formalidad que existe dentro de una directiva muy humilde y muy trabajadora. Un deseo, 2012, año del centenario de la balona, el Cádiz y la balona en segunda edición A y jugar el partido homenaje. Bueno, ojalá yo me conformo con que el Cádiz, la balona siga en segunda B, con que el Cádiz esté en segunda A y que el partido del centenario pues sea con el Cádiz. No quiero ni Madrid ni Barcelona. Me gustaría que el centenario de la Real Rompe de Calinense fuera contra el Cádiz y el Cádiz ya en segunda A, por supuesto.